¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy veremos la carta estimular. Una carta básica de los druidas que por cero de maná te permite ganar dos cruzales de maná extra por un solo turno, perfecto para adelantar jugadas y sorprender a tu oponente con criaturas poderosas en los primeros turnos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.